Bendito corazón Compañero fiel que ha visto mis lágrimas Compañero fiel, tú sabes cuánto la amé No me arrepentiré de haberle dado todo mi cariño El tiempo le dará a cada quien lo que merece en vida Tú no mereces ni un resentimiento para yo amargarme en mi existencia Más estúpido es aquel que no valoro sentimientos Por su bendita prepotencia Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debas de mí Y no alcanzas ni media botella cuando ya te cuento fin Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debas de mí Desde hoy lo más bello que había en tu vida vivo hasta aquí El primer mil dice ahora con el disco a tu memoria El segundo con segundo en el cual te guarde luto El tercero con una copa que le pide por una idiota Y el cuarto es cuando digo viva la vida Y el quinto es bienvenida a mil mejores días Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debas de mí Desde hoy lo más bello que había en tu vida vivo hasta aquí ¡Qué sentimiento maldito! ¡Qué sentimiento maldito! Para Jesús David, José Daniel y María Celeste Echada Las bendiciones de Juliana y Rola Y el primer mil dice ahora lo dedico a tu memoria El segundo con segundo en el cual te guarde luto El tercero con una copa que le pide por una idiota Y el cuarto es cuando digo viva la vida Y el quinto es bienvenida a mil mejores días Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debas de mí Desde hoy lo más bello que había en tu vida vivo hasta aquí ¡Ay, hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!